cuantas veces no te has encontrado una moneda con elevado valor y te sorprendes ya que cuando la ves en el libro numismático y dices wow esta vale mucho dinero tal es el caso de esta es una moneda italiana de una lira que está en esta área mira bien una moneda de 1946 mira el valor que le adjudican 50 dólares y en extrafine da un paso gigante bueno hoy en día en la actualidad aún siguen falsificando todo tipo de monedas billetes incluso así que hay que tener mucho cuidado cuando salgamos a comprar cuando salgamos a adquirir todo tipo de monedas esta es una moneda similar a la que estamos viendo aquí una lira mira ahí la podemos visualizar esta es una falsificación aquí estamos viendo ya que el aluminio definitivamente no corresponde a ese color el aluminio corresponde a este color estas son monedas de aluminio y esta no así que esta es una copia y por lo general mucha gente los estafadores sacan beneficio a la gente que les interesa obtener monedas de fechas muy singulares tal es el caso de esta mira nada más cuántas hicieron 104.000 acuñaciones y ahora la de 1947 únicamente 12.000 acuñaciones y mira cuánto vale 300 dólares una moneda similar de fecha 1947 que sea de aluminio esto es lo que vale así que no hay que dejarnos sorprender hay que saber distinguir lo que es el aluminio y aquí está la muestra estas son monedas esta es una moneda italiana y está bueno pues es de alemania te voy a presentar moneditas de italia tal es el caso de esta mira 1918 1919 20 centésimi una de las cuestiones es que una moneda de estas fechas salió con error porque se puede visualizar la denominación en el anverso y ese tipo de error es muy solicitado muy buscado por los coleccionistas efectivamente bueno te voy a mostrar otra de italia aquí está con fecha de mil ochocientos noventa y cuatro de la misma denominación que esta sólo que más antigua y sólo porque es más antigua no tiene mucho valor como lo que tú te imaginas hay que buscar el valor en el libro numismático es una guía de precios ahora tenemos monedas de stainless steel mira también de la república italiana aquí vemos el otro lado de la moneda estas monedas son interesantes me gusta el diseño y no podían faltar las monedas populares mira estas se pegan al imán hay demasiadas monedas que se pegan al imán en la actualidad ya no utilizan realmente más que puro hierro las hacen bimetálicas han dejado de acuñar monedas en níquel en la actualidad y bueno si nos vamos más lejos te voy a mostrar una moneda también muy popular de la república de italia esta es una moneda antigua de 30 milímetros de diámetro 10 centésimos te recuerdo que depende el estado de conservación es el valor de tu moneda esta está en condición G good y no podía faltar la de 5 centésimos te la voy a mostrar aquí está también de la república de italia estas monedas son populares y se pueden adquirir hoy en la actualidad a precios accesibles si tú las quieres vender no vas a conseguir lo que realmente quieres porque algunas veces pones precios pues estrafalarios y así no es la cuestión ahora tenemos monedas de plata también de la república de italia estas son monedas grandes a todos nos interesan adquirir monedas grandes antiguas y de plata porque bueno en lo personal a mí me fascina tener este tipo de monedas porque siento que en pues más adelante van a estar mucho más escasa va a haber gran demanda y van a triplicar su valor ya que hoy en día en la actualidad pues estas monedas todavía se pueden conseguir así es que si está en el presupuesto del bolsillo pues por qué no adquirirlas claro que sí ahora te voy a presentar otra moneda de italia pero con más valor esta no tiene tanto valor como la que te voy a mostrar y aquí la vemos wow esta es una preciosidad desafortunadamente ya está manchada maltratada pero no deja de ser interesante mira es de la misma denominación que esta 5 lira aquí podemos mirar que le pusieron ácido para verificar el material yo te sugiero que no lo hagas si tienes monedas sin dudas de que sean de plata hay maneras de verificar si son de plata en el diámetro en el peso e incluso con un detector y nunca vas a lastimar la moneda desafortunadamente aquí la verificaron esta moneda es de plata y el manchonzote que se mira bueno mis amigos si tienen alguna pregunta ya saben utilicen la sección de comentarios que nosotros vamos a responder en el orden recibido muchísimas gracias y hasta la próxima chao esperamos que los artículos presentados hayan sido de su agrado su amiga princesa de reales de tesoros antiguos les agradece su preferencia suscríbete suscríbete